José Bali Medina alias El Bali, nació en el barrio de Tepito. Tenía su marca propia de marihuana llamada Calavera 420. Vendía su merca por Face, Instagram, y WhatsApp. Pero además, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, se dedicaba a la extorsión, y era narcomenudista de la Unión Tepito en la alcaldía Cuauhtémoc. Fue pareja de Christian Clem Flores, una de las novias de la Unión Tepito asesinada en febrero pasado en una vecindad de Lecumberri. Este pasado 29 de abril, una explosión acabó con su vida y con su negocio, el cual estaba ubicado en un inmueble de la colonia Roma Sur. El incendio se registró la noche del viernes en la parte alta de un inmueble ubicado en las calles de Aguascalientes y Monterrey, aparentemente por una fuga de gas LP en un tanque estacionario con capacidad de 300 litros, hecho que dejó además tres personas heridas. Después que bomberos capitalinos controlaron el siniestro localizaron el cuerpo de El Bali calcinado en una de las viviendas, mientras que paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los heridos a un hospital. Tras un cateo en la vivienda, la policía de investigación de la fiscalía localizó paquetes con drogas, cartuchos de arma de fuego y una máquina contadora de billetes, al parecer el inmueble también era utilizado como bodega de la Unión Tepito, organización criminal que controla la venta de drogas en bares, restaurantes y discotecas. Cabe mencionar que en la Ciudad de México operan 14 organizaciones criminales, pero no todas son agrupadas como cárteles. Las autoridades reconocen que hay presencia de organizaciones delictivas cuyas actividades también tienen lugar en otros estados y países. Un ejemplo de estas últimas son las células del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación que operan en el centro del país.